Música México prohíben la entrada de un cargamento de glifosato. Guatemala, sector lechero mantiene lucha para ingresar a Honduras. México, exportaciones de tomate a Estados Unidos señaladas de incurrir en Dombi. Ecuador, sector pesquero realiza peticiones ante nueva ley de pesca. Perú, producción de arándanos muestra gran avance en cuatro años. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro. Mi nombre es Yileni González Cediel y les estaré acompañando por este recorrido informativo. Iniciamos esta emisión en México, lugar en el que las autoridades ambientales anunciaron que no permitirán que ingrese al país un cargamento de glifosato. Más detalles en el reporte. La Secretaría de Medio Ambiente de México anunció que negó el permiso de importación a un cargamento de glifosato, el cual presumiblemente sería usado en tareas agrícolas. Esta prohibición se anuncia en momentos en que estaba previsto que ingresara al país un cargamento de mil toneladas del ingrediente activo. A raíz de esta prohibición se espera que el país prohíba un grupo de pesticidas catalogados como peligrosos para el medio ambiente y los seres humanos, según las autoridades mexicanas. Avanzamos hasta Guatemala, donde los productores de leche alzaron su voz para denunciar que Honduras no permite el ingreso de sus productos, por lo que solicitan medidas recíprocas. Según Luis Monterroso, presidente de la Cámara de Lecheros de Guatemala y representante de la Asociación de Desarrollo Lácteo a Sodel, desde hace un año el CENASA de Honduras se ha negado a realizar una visita a las plantas de producción de leche guatemaltecas para verificar que se cumplan con los estándares de calidad y sanidad para posteriormente entregar los permisos sanitarios. Este requisito es necesario e indispensable para hacer la comercialización formal. Ante esta situación, el sector lácteo solicitó al Ministerio de Economía de Guatemala que tome medidas recíprocas contra Honduras. En más notas de Comercio Internacional, tenemos que Estados Unidos señaló que México realiza dumping en sus exportaciones de tomate hacia la Unión Americana. Veamos más detalles. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos no precisó cuál es el margen de dumping en el cual estaría incurriendo México. Este dato será anunciado en el venidero mes de diciembre, sin embargo, este primer anuncio no afectará las exportaciones del tomate mexicano a Estados Unidos, puesto que ambos países tienen un convenio firmado por cinco años en el cual ambas partes establecieron un precio de referencia internacional. De comprobarse que México efectivamente incurre en competencia desleal, deberán pagar las tasas antidumping que Estados Unidos fije. Actualmente, la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra debatiendo la que será la nueva ley de pesca del país ecuatorial. Ante este nuevo reglamento, el sector pesquero del país se mantiene atento y ya ha realizado algunas peticiones a los legisladores. Veamos de qué se trata. Los distintos actores del sector pesquero y acuícola han solicitado a los asambleístas la creación de un ministerio de pesca y tomar acciones para desalentar la pesca ilegal no declarada. El sector también espera que esta nueva ley dé incentivos a los productores acuícolas enfocados en modernizar al sector. El área de la trazabilidad es un punto muy importante que esperan también sea tratado en esta nueva ley. Actualmente, Ecuador cuenta con una notificación de la Unión Europea. Según las autoridades europeas, el país no ha atacado eficientemente la pesca ilegal. La producción de arándanos en Perú vive un excelente momento. Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego, la producción ha aumentado un 796% entre los años 2015 y 2018. Más detalles aquí. El rendimiento por hectárea sembrada de arándanos también se ha visto beneficiado desde el año 2015, pasando por un promedio de 9.145 kilos por hectárea a uno de 15.771 kilos. Esta subida se explica por las mejoras establecidas en las técnicas de cultivo. Este boom productivo del rubro arándanos está encabezado por dos regiones específicas, desde donde se produce el 96% de los arándanos peruanos. Estas son La Libertad y Lambayeque. En cuanto a las exportaciones de arándanos, estos también han tenido un alza constante durante los últimos cinco años. Solo en 2018 se exportaron 73.903 toneladas, un crecimiento de 72% respecto al año anterior. Durante el año que corre hasta octubre, ya se habían exportado más de 73.000 toneladas, por lo que este año será la primera vez que el arándano peruano llegue a más consumidores en todo el mundo. Proyectan que estas ventas generarán a toda la cadena productiva del arándano más de 700 millones de dólares. Casi finalizando nuestro espacio informativo, nos vamos con una noticia de Colombia. Uno de los mayores exportadores de especies ornamentales certificó una nueva provincia para que realice envíos al exterior. Veamos el reporte. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA certificó que las empresas establecidas en los municipios del Departamento de Cundinamarca cumplen con los requisitos de calidad exigidos para poder exportar flores y ramas cortadas. Con esta nueva certificación, Colombia busca mantener su estatus fitosanitario y evitar exportar plagas cuarentenarias de importancia económica. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes les comento que se estará celebrando en San José, Costa Rica, del 26 al 28 de noviembre, Agro Transformación 2019, que busca posicionarse en su primera edición como un evento dedicado a promover la agricultura como actividad sostenible y exitosa. Un evento que combina la acumulación de conocimiento, el compartir de experiencias y la innovación. Ya venimos. Uso del blockchain en el sector agroalimentario. Uso del INPret�ón de Emergencia su Uso del Dongón acumulado de一定要 de inspiren a salrei возможность y asalir alicarla, Uso del blockchain en el sector agroalimentario.